En una habitación de una vivienda común ubicada en las calles Pedro Pablo Gómez y Pío Montúfar, los funcionarios de la Comisaría de Salud encontraron una vieja camilla con evidentes daños y cierto material quirúrgico. Ahí se habría practicado el aborto que dejó trágicos resultados, las muertes del feto y de la madre Yusmeri Navarro Farías. En este lugar, en el segundo piso, funcionaba una pseudo clínica clandestina, donde se ha producido la muerte de una persona de sexo femenino. Aparentemente producto por las maniobras de carácter abortivo. Los policías revelaron que el encargado de la intervención no cuenta con título médico y apenas habría estudiado hasta el tercer año de la carrera. La persona fue trasladada por orden de la fiscalía hacia las instalaciones de la Dinased para tomar las primeras versiones del hecho. Tiene una persona que le ayudaba aparentemente familiar de este señor que también fue llevada. El enamorado y la madre de la víctima aseguraron que tenía 14 semanas de gestación, pero no indicaron el motivo por el que la joven decidió practicarse el egrado. Arriba han visto que tienen camillas, tienen todos los complementos para hacer un aborto, pero nunca hicieron exámenes a las chicas y no hicieron directamente el aborto. Le hicieron por medio de cesárea. El Código Orgánico Integral Penal establece una pena privativa de libertad de 7 a 10 años para la persona que haya practicado un aborto y cause la muerte a la mujer y de 13 a 16 años si la fallecida no consintió la práctica. Para Vecinos en TV, Alfonso Reyes Cruzati.